Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. El título de este mensaje es, ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? Una vez que usted haya creído en Cristo como su Salvador, es importante que usted asista a una Iglesia que cree en la Biblia, o sea que predica y practica lo que la Biblia dice. La Iglesia es una asamblea organizada de creyentes bautizados. Recuerde que la Iglesia es algo que Jesucristo mismo estableció. Él amó a la Iglesia y se entregó por ella. En Efesios 5.25 dice, Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, aunque existir en la Iglesia no les salva, es muy importante para Dios y es un punto vital para el crecimiento del cristiano. Una Iglesia bíblica es más que un edificio. Es el lugar donde los cristianos se reúnen para escuchar la Palabra de Dios, para alabar a Dios y edificar relaciones con el pueblo de Dios. Note lo que dice ahí Hechos 10.25. Hechos 10.25 dice, Ahora, hoy podemos encontrar a muchos edificios que tienen un letrero que dice Iglesia. La semana pasada vimos lo que es una Iglesia bíblica. O sea, esto es lo que es el qué. Hoy vamos a ver el propósito de la Iglesia. Eso es el por qué. El por qué existe una Iglesia. Cuáles son sus objetivos. Cuál es su propósito. Ahora, se supone que cuando usted va a un hospital, usted va con el fin de que le ayuden a sanar el cuerpo físico. Usted no va a un hospital para divertirse. Usted no va a un hospital para entretenerse o para comprar. No es un lugar de ventas. No es un mercado. Obviamente, el hospital tiene un propósito. El propósito es sanar a los enfermos. Tal vez, tratar alguna dolencia. Y a veces, la gente cuando viene a una Iglesia, tiene alguna noción errónea o equivocada de lo que es una Iglesia. ¿Por qué viene la gente a la Iglesia? ¿Qué les atrae a la Iglesia? Hay gente que dice, ¿Qué tienen para mí? ¿Qué hay en la Iglesia para mí? ¿Qué hay para mis hijos? ¿Qué me van a dar? Un pastor en Tailandia me dijo que allá en Tailandia hay iglesias que le llaman las Iglesias de Arroz. Las Iglesias de Arroz. ¿Por qué se llaman Iglesias de Arroz? Porque le regalan un costal de arroz a la gente que va a la Iglesia. O sea, cuando vienen a la Iglesia y están escuchando el mensaje, ellos están esperando, ¿a qué hora se va a acabar para que me den mi costal de arroz? Y cuando se termina el servicio, cada quien pasa por su línea, aquí está tu costal, aquí está tu costal, aquí está tu costal. Y pues él me contó eso, me dice, nosotros no queremos hacer eso. No queremos ser una Iglesia que atrae a la gente con un costal de arroz. Es más, la Iglesia no fue diseñada para atraer a la gente. La Iglesia fue diseñada para edificar a los santos, a la gente que es creyente. La gente debe ir de voluntad propia. Ahora, ¿qué le vamos a ofrecer a usted? Palabra de Dios. ¿Qué le vamos a ofrecer a sus hijos? Palabra de Dios. ¿Qué bendición tienen sus hijos al venir a la Iglesia? Es que ellos se van a imponer y adaptar a una Iglesia bíblica para que cuando crezcan y tengan 18 años, no se vayan de la Iglesia. Para que ellos digan, yo crecí toda mi vida en una Iglesia, y escuchando a un predicador predicar. Ahora, le digo esto porque a veces separan a los niños de la Iglesia del servicio. Y mandan a los niños allá afuera, y los entretienen con títeres, y con juegos, y los entretienen con algunos cantitos, coritos pequeños para niños. Y cuando ellos van creciendo, y ahora les toca entrar a la Iglesia grande, o la Iglesia de adultos, no, no me gusta la Iglesia. Me gustaba más la Iglesia de los niños. Y la mayoría de los casos, aquí en Estados Unidos, donde han dividido o segregado a las familias, a la edad de 18 años, cuando terminan high school y les toca entrar al servicio principal, mejor se van de la Iglesia. Por eso se dice que la estadística, casi el 90% de los hijos que crecen en iglesias, se alejan de Dios. Y es porque nunca estuvieron al lado de su padre, alabando al Señor, nunca vieron a su padre leyendo la Biblia, nunca vieron a sus padres cantando y tomando decisiones en la Iglesia. Por eso tenemos que ver cuál es el propósito bíblico de la Iglesia. Dios nos dejó un propósito bíblico en la Iglesia. En primer lugar, es para dar gloria a Dios. Para dar gloria a Dios. Dice ahí en Efesios 3.21, vamos a ver ese propósito. Y ese es el objetivo principal de cada Iglesia, es darle gloria a Él. Es apuntar hacia Él, hacia su bondad, hacia su amor, su provisión y su poder. Él merece toda la gloria. La Iglesia se trata de Él. No se trata de un hombre, no se trata de nosotros. No te lo dice Efesios 3.21. A Él sea gloria. ¿En dónde? En la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hagamos aquí en la Iglesia, es para glorificarle a Él. Nosotros tenemos que exaltar al Señor. En primer lugar, ¿cómo lo exaltamos? Con nuestros cultos, o servicios, con nuestros cultos. El servicio, o el programa que tenemos ahorita, el culto de los himnos, la oración, y la predicación, es para adorar al Señor, es para darle gloria a Dios. Nota lo que dice 1 Timoteo 3.15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí nos enseña que debe haber un orden en la Iglesia. 1 Corintios 14.40 dice, pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Y con orden. La Iglesia es para glorificar a Dios, y requiere que glorifiquemos a Dios con orden. Que haga un culto, y un servicio de oración, que sea para exaltar a Dios, y no al hombre. Ahora, este pasaje ahí, en 1 Corintios, capítulo 14, está en un contexto donde la gente hacía un desorden en la Iglesia. Especialmente en este aspecto de lo que es hablar en lenguas. Ahí en 1 Corintios, disculpen, capítulo 14, nos habla de la desorden que había en esa Iglesia cuando gente quería dar palabra. Y hablaban en lenguas. Cuando usted escucha la palabra lengua, en la Biblia, siempre es un dialecto, es un lenguaje diferente. Y había quienes tenían un don de Dios para hablar en lenguas. En otras palabras, yo tenía ese don. Mi lenguaje principal es español. Y cuando yo iba a países extraños como a China o a Atalandia, yo hablaba en mi propio lenguaje. Decía, Dios te ama. El chino escuchaba, Dios te ama en su propio lenguaje. Y cuando yo decía, Dios es amor, el chino escuchaba en su propio lenguaje, Dios es amor. Y otros tenían el don de interpretar las lenguas. Yo hablo español e inglés. Yo no entiendo el chino. Pero cuando venía un chino a predicar, yo lo entendía en mi propio lenguaje. Y él decía en chino, Dios es amor. Y yo lo escuchaba en español, Dios es amor. Y mi trabajo es interpretar lo que decía el chino. Bueno, nuestro hermano chino está diciendo que Dios es amor. Y él empezaba a dar la palabra y yo entendía, yo les interpretaba. Y la Biblia dice que siempre que se predicaba en la iglesia, si alguien hablaba en lenguas, debía haber un intérprete. Si no había intérprete, entonces no debería hablar aquel hombre que hablaba otra lengua. Y dice la Biblia que nada más se debía hacer de tres personas y no más. Y tenían que ir por orden, en turno. Supongamos que habíamos los tres acá. Yo vengo primero, yo soy de China, yo hablo en chino. Y empiezo a hablar en chino, empiezo a decir mis lenguajes, empiezo a predicar en chino y aquí está el intérprete. No, pues el hermano chino dice, ya yo empecé a interpretar. Ya terminó él, el que sigue. Y cada quien daba palabra de exhortación. Y el que estaba interpretando tenía que estar ahí escuchando para que dar, entender lo que estaban diciendo los hermanos en lenguaje extraño. Pero dice, si no había un intérprete, discúpeme hermano, usted no puede hablar porque no vamos a entender. Nadie va a ser edificado. La gente no va a poder decir amén. Y 1 Corintios 14 dice eso. Por eso nos dice que todo se debe hacer decentemente y en orden, pero hoy en día es muy contrario a lo que hoy llaman lenguas. Todos están hablando lenguas al mismo tiempo. Y todos están gritando un montón de cosas que nadie entiende y nadie está interpretando nada. Y es más, la Biblia dice que la mujer debe callar en la congregación. Así dice también 1 Corintios 14. Pero ¿quiénes son las que hablan más en lenguas? Me dijo una mujer, yo tengo el don de lenguas. Dije, yo no conozco una mujer que no tenga el don de lenguas. Las mujeres hablan más de 2,200 palabras al día. La primera persona que según habló en lenguas y que inspiró este movimiento de los carismáticos fue una mujer en la calle Azusa. Cuando Dios claramente ha dicho que la mujer no tiene ni un derecho de dar palabra a la iglesia, es lo que la Biblia enseña. Entonces, la Biblia dice claramente todo se debe hacer decentemente y en orden. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a Dios al tener un servicio que le agrade a Él o un culto que sea digno de su gloria y alabanza. ¿Cómo? Al hacerlo como Él nos indicó. Ahora, cuando hablamos también de decente y en orden, estamos hablando también de puntualidad. Me refiero, se refiere a los que están a cargo. Si decimos que vamos a empezar a las 5 y media, ¿a qué hora debemos empezar? 5 y media. No podemos decir, pues vamos a esperar 15 minutos en lo que la gente llega. No. Hay gente que llega a tiempo. Hay gente que dice, yo quiero estar ahí a tiempo, llegan 10 minutos, 5 minutos antes. ¿Qué malo sería que estuviera una familia temprana? Vamos a esperar a la familia que a veces no llega. Vamos a empezar a las 6 para que todos estén aquí. Eso no es hacer las cosas decentemente y en orden. Si vamos a empezar a las 10, tenemos que empezar a las 10 los domingos. Si vamos a empezar a las 5 y media, si vamos a empezar a las 7, es a las 7. Porque esto no es un juego. Y queremos empezar las cosas, hacer las cosas decentemente y en orden. También con respeto. Tener una mente de adoración cuando usted venga, venga con una mente espiritual. Cuando usted llegue, si llega un poquito temprano, siéntese un momento aquí y empiece a orar al Señor que el Señor le hable. Que el Señor le prepare su corazón. Y diga, Señor, estoy aquí para que Tú me hables, prepara mi corazón, quiero recibir la palabra, Señor, toda la semana he estado trabajando, he estado allá afuera lidiando con tanta gente, he estado mirando televisión y tantos comerciales y mi mente no está muy espiritual que digamos, Dios, usted debe tener una mente espiritual, venga y tenga una actitud espiritual. No debemos venir para ver qué nos dan. No debemos venir para ver qué podemos vender. Yo trabajé, disculpe, yo fui a una entrevista donde vendían algunos cuchillos y en cuanto yo les dije que yo a una iglesia luego me querían contratar para que vendas en tu iglesia, dicen. A la iglesia no se viene a hacer esas cosas. Hay gente que vende amboy en la iglesia, hay gente que vende ropa en la iglesia, hay gente que usa la iglesia como un mercado, mira, la iglesia no es para eso, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios, es exaltarle a Él, no a ver qué puedo yo vender o cuál perfume puedo vender o cuál tarjeta de teléfono me acuerdo vendían o cuál Avon puedo vender, no, la iglesia no se viene a vender. Debemos venir por las prioridades correctas, por las cosas correctas, no con las prioridades equivocadas, mire, gloria a Dios por tener amistades en la iglesia, pero ese es un producto del propósito de la iglesia, es tener amistades en la iglesia y vamos a ver un poco de ello. Pero también tenemos que ver que la iglesia no se viene a buscar una novia o una esposa, a la iglesia no se viene con las prioridades equivocadas, a ver qué puedo yo sacar o qué beneficio hay, a ver si me dan trabajo, a veces viene la gente a la iglesia buscando un trabajo en la iglesia, eso no es correcto, la iglesia es para glorificar a Dios, para exaltarle a Él en nuestros cultos, o sea servicios, también en nuestra adoración, en nuestra adoración y eso es en nuestros cantos, dice Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, noten lo que dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, nuestros cantos o nuestra adoración en la iglesia debe estar centrada en Cristo, debemos alabar al Señor Jesucristo, debemos exaltar al Señor Jesucristo y no al hombre, nuestros himnos deben estar escritos llenos de doctrina y llenos de palabra de Dios, a Cristo ven sin tandar, a Cristo vivo sirvo, a Cristo coronado y nuestros cantos deben estar hechos para que el Señor sea exaltado y no nosotros y no que yo era y ahora soy y ahora mírame a mí y lo que yo puedo hacer y nuestros cantos no deben ser siempre un testimonio personal porque nosotros no tenemos un buen testimonio y a nadie le importa lo que antes éramos, es más, nos debería dar vergüenza lo que antes éramos y debemos nosotros reconocer que la adoración es para el Señor, estos cantos deben ser espirituales, cuando habla de espiritual quiere decir que debe apelar al espíritu y no a la carne, note lo que dice ahí Juan 4.24 Dios es espíritu y los que le adoran ¿en qué deben? dice que en espíritu y en verdad es necesario que adoren, mire yo tenía un vecino cuando vivía en Fullerton era un morenito y siempre que bajaba se llamaba Kent y siempre que bajábamos lo veía y nos saludábamos platicábamos un poquito pues él ya sabía que nosotros éramos creyentes cristianos y que yo era un pastor asistente en aquel entonces y él me dijo me gustaría ir a tu iglesia le dije pues mi iglesia es en español tú no entiendes español le dije ¿por qué no buscas una iglesia en inglés? le dije es que ya he ido a muchas iglesias y no siento el espíritu dice no, no, no me llega al corazón el espíritu y luego le dice Juan 4.24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren ¿sabe por qué dicen eso muchas veces? porque han confundido la emoción o cierto tipo de música para determinar si sienten un espíritu o no cuando la Biblia nunca habla nada de eso siempre que habla del espíritu se refiere a mire lo que dice salmos e himnos y cánticos espirituales cantos que no apelan a la carne que no apelan a la emoción mire la música tiene sus reglas tiene el ritmo tiene la 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 sinfonía y tiene también apela a la carne apela al corazón apela al alma y hay un hay un problema cuando sale un desequilibrio en ello donde empieza a apelar más a la carne y al movimiento y al querer sentir algo mire si usted quiere sentir al espíritu santo usted debe llenarse de la palabra de Dios si quiere sentir al espíritu santo cuando se le predica en la Biblia como dice la Biblia que fueron compujidos de corazón ahí es donde se siente el espíritu santo cuando el espíritu santo le está redargullendo cuando le está hablando su corazón tienes que cambiar tienes que alejarte del pecado pero la gente a veces que ni siquiera es salva nos quieren decir a nosotros que es sentir el espíritu debemos probar los espíritus a veces la gente que es inmadura ni siquiera lee la Biblia que las palabras de Cristo son espíritu el espíritu santo no está para hacer un desorden en la iglesia el espíritu santo es para que lo adoremos en verdad o sea que toma en verdad ser espiritual para apreciar los cantos llenos de doctrina para apreciar los cantos llenos de la palabra de Dios aunque la gente diga que nuestra música es anticuada y aburrida miren son cantos espirituales y no queremos exaltar a una persona que sabe cantar bien que sabe tocar bien que sabe liderar un grupo que parece que son artistas del mundo no 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 queremos exaltar a Cristo y a veces hay gente que graba sus discos y produce y quiere hacerse conocer hay gente como Beyonce que ella empezó cantando en la iglesia y ella se hizo famosa después porque firmó un contrato con el mundo Katy Perry empezó en la iglesia Elvis Presley empezó en la iglesia y empezamos a exaltarlo a ellos más que a Cristo y finalmente se alejaron del Señor y ahora están viviendo en el mundo ganándose la fama y lo terrenal que pasó con Dios yo pensé que amaban a Dios a quien le cantaban no estaban exaltando a Cristo se estaban exaltando a ellos mismos nosotros no queremos tener ese error porque la iglesia se trata de glorificar a Dios en nuestros servicios y también en nuestra adoración en segundo lugar el propósito de la iglesia es predicar la palabra de Dios predicar la palabra de Dios en la iglesia escuchamos al pastor predicar la palabra de Dios la palabra predicar quiere decir proclamar la palabra de Dios las instrucciones para los pastores se encuentran en primera y segunda de Timoteo y en el libro de Tito y en estos libros vemos que Pablo le escribe e instruye a estos pastores jóvenes sobre su responsabilidad hacia su iglesia una de ellas es que prediquen y que proclamen las verdades de Dios en ninguna parte en estos libros si usted encuentra que les manda a dirigir algo que tenga que ver con música o alabanza lo principal de una iglesia es la predicación de la palabra de Dios miren los cristianos de antaño decían vamos a escuchar predicación a donde vas vamos a escuchar predicación hoy la gente dice vamos a adorar vamos a alabar cuando eso no fue el propósito de la iglesia y Dios no estableció eso como lo principal en la iglesia lo principal en la iglesia es la predicación de la palabra de Dios hoy en día dependemos de mucha tecnología si se va la luz muchos no tienen servicio si se va la luz como tiene un sonido que vale mucho dinero pues no hay como emitir el sonido entonces no tienen servicio nosotros estuvimos en una iglesia donde había un auditorio como de tres mil personas un sonido de dos mil dólares se fue la luz y bueno nosotros éramos del departamento hispano y los americanos ellos pues dijeron pues no hay luz no hay servicio y avisaron a toda la iglesia que no hay servicio y nosotros les ponen luz o no luz vamos a tener servicio y ahí estábamos en la iglesia estaba completamente oscura solamente agarraron una luz de construcción para aluzar al pastor y el predicador y solamente el podía escuchar la gente decir amén pero de todos modos tuvimos predicación aunque no haya luz aunque no haya instrumento aunque no haya cualquier otra cosa debe haber predicación si hay un evento si no hay predicación entonces de nada sirvió ese evento si tenemos alguna reunión de jóvenes si tenemos una reunión de parejas debe haber predicación el propósito siempre es edificar las almas y la manera que se edifican las almas es con la predicación de la palabra de Dios nota lo que dice 2 Timoteo 4 1 al 4 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino mire que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas note que lo primero que le está enseñando es que ellos deben aprender doctrina doctrina e instrucción doctrina e instrucción la palabra doctrina quiere decir enseñanza esto es lo que es verdad y lo que es correcto uno de los propósitos principales de la iglesia es enseñar lo que dice la palabra de Dios o sea que mi trabajo es enseñarle la Biblia hermanos así dice la Biblia así dice el Señor y se le debe instruir la Biblia dice bajo la siendo usada la Biblia como la base de la enseñanza y no lo que es la psicología o la idea del hombre esta fue la instrucción que Pablo le dio a Tito bajo la inspiración del Espíritu Santo dice ahí en Tito 2.1 pero tú habla lo que está de acuerdo ¿con qué dice ahí? con la sana doctrina Pablo le dice al joven pastor llamado Tito que él hable de acuerdo a lo que la Biblia dice la enseñanza y la predicación en la iglesia debe ser bíblica todo lo que se habla del púlpito debe estar basado en este libro nosotros enseñamos a jóvenes para ser pastores y ser predicadores he enseñado en algún instituto y enseñamos que si usted quiere un joven joven pastor o tal vez sea un hombre ya mayor pero quiere desea ser un pastor cuando usted prepara un mensaje que sea la Biblia la que hable muchos jóvenes dicen yo no sé qué decir pastor no tienes que decir nada la Biblia debe hablar usted además tiene que exponer lo que la Biblia está diciendo y a algunos les he dicho si usted quiere ser un buen predicador usted tiene que conocer la Biblia debe estar lleno de la palabra de Dios y cuando prepara un mensaje tenga por lo menos mínimo cuántos versículos 25 versículos que usted va a compartir porque si yo vengo y tomo un pasaje solamente un versículo y de ahí empiezo yo a hablar hermanos fulano de tal y esto y aquello y historia tras historia ilustración ilustración y esto y aquello y usted diría ¿dónde sacó el pastor tanta sabiduría? no es de la palabra de Dios y yo quiero que todos los que escuchen en nuestra iglesia los principios que se predican vienen de la palabra de Dios a veces dice yo nunca había visto este versículo hace falta leer la Biblia un poquito más a veces le ha tocado que usted lee un pasaje y yo lo he leído muchas veces y a veces llego ahí después de unas 20 veces y yo nunca había visto este pasaje yo me emociono todavía leer la Biblia después de tantas veces que le hemos leído de pasta a pasta y es emocionante después pararse delante de la iglesia y declarar así dice el Señor y no tengo por qué tener miedo de que la gente va a decir porque así dijo el Señor podrá ser que a alguien no le guste no le parezca pero ese problema lo tienen con Dios no con su servidor porque yo solamente estoy declarando lo que dice la Biblia obviamente yo tengo que revisar mi actitud y que no yo parezca altanero y que estoy yo como maltratándola no no eso no es predicar duro eso es maltratar predicar duro es decir lo que dice la Biblia insta en tiempo y fuera de tiempo es popular no sea popular mira nuestra sociedad cambia los morales bajan hace años cuando veía usted pecados que ahora vemos y la gente lo pasa como algo común y normal el pastor le decía pues híjole tengo que predicar este mensaje y un pastor nunca debe disculparse hermanos discúlpeme por lo que voy a predicar así dice el Señor uno debe estar dispuesto a hacerse enemigos si es posible ahora yo no busco enemigos no me entienda yo no quiero que la gente me aborrezca pero si es a causa de ser predicador pues que puedo hacer por eso usamos bastante pasajes en enseñanza y predicación otro es lo que dice ahí en primera Timoteo 4 6 si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo mire nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido cuando hablamos de doctrina estamos hablando de nuestra fe lo que creemos lo que creemos acerca de Dios de su carácter de su persona sus atributos naturales morales su santidad y su amor lo que creemos de Jesucristo su deidad su perfección sus atributos divinos lo que dice la isla acerca del Espíritu Santo su propósito y poder acerca de lo que dice la isla de los dones espirituales el fruto del Espíritu el Espíritu Santo es nuestro Consolador es una persona que puede ser contristada tenemos que aprender lo que le voy a decir acerca de la salvación la salvación es solo por fe solo por gracia y solo por Jesús he estado leyendo algunos libros y artículos de otros pastores y a veces dicen que tiene uno que arrepentirse de sus pecados para ser salvo pero yo me hago esta pregunta de donde saca eso y hay gente que a veces yo respeto digo pero donde salió arrepiéntete de tus pecados muéstrame en la Biblia que el arrepentimiento quiere decir cambiar de mente o cambiar de manera de pensar y apartarse del pecado en ninguna parte nunca nos vamos a apartar del pecado el que dice que no tiene pecado es mentiroso dice la Biblia Pablo dijo la ley es espiritual y yo soy carnal a ver si yo me pongo a preguntar pero de donde sacaron esas enseñanzas es importante que yo le enseñe a usted la verdad de la salvación que le enseñe la doctrina de la salvación bíblica también acerca de vivir en santidad que no queremos también que crea pues ya puedo hacer lo que yo quiera Dios al que ama azota que recibe como hijo azota que dice la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo usted sabe que un día va a volver el Señor por nosotros cuando va a venir que dice la Biblia acerca de la Biblia que dice la Biblia acerca de la iglesia local que dice la Biblia acerca de Satanás y el mal que dice la Biblia acerca del bautismo salva limpia o es solo un símbolo hay muchos que tuercen la Biblia y tuercen lo que dice la Biblia mayormente los que no conocen la palabra de Dios dice ahí en segunda de Pedro 3.16 casi en todas sus epístolas hablan en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes ¿qué hacen? tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición me mandó un amigo pastor una 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 gráfica gráfico gráfica tenía en un lado el Mesías que los cristianos creen y el Mesías verdadero el Mesías impostor y el Mesías verdadero y lo que estaba haciendo era una comparación de doctrinas de los que se llaman los hebreos de las raíces hebreas o sea que hay mucha gente que clama ser cristiana que están volviendo a raíces hebreas y parece pastor usted ya nos ha dicho esto en muchas cosas hermano eso es una doctrina que está arrasando a mucha gente y están muchos en nuestros países que están aprendiendo estas cosas están enseñando que se debe practicar de nuevo la circuncisión y hace dos semanas me mandó un pastor unos enlaces de dos pastores bautistas que estaban allá en Israel según enseñando y realogía enseñando sobre la ley y el Torah y usando palabras hebreas que usted y yo ni sabemos y la semana pasada otro pastor me mandó un pastor diferente digo que que sucede lo que sucede es que hay muchos que son inductos que no conocen la Biblia que tienen que ignorar pasajes como en Gálatas que tienen que ignorar pasajes como en Romanos que dice que nosotros que la circuncisión para nada aprovecha en Gálatas que dice que nosotros somos los verdaderos judíos circuncidados de corazón tienen que ignorar colosenses o sea tienen que ignorar muchas cosas ahora las cosas que no lo ignoran las cosas que no lo conocen y como no conocen esas escrituras lo que si saben que hacen con ello lo tuercen una torcidita bueno hermanos parece que aquí uno tiene que vivir de esta manera vaya conmigo Romanos y le quiero enseñar un pasaje en Romanos capítulo catorce dice ahí catorce uno recibid al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer todo otro que dice ahí que es débil come que quien es el débil quien es el débil el que come legumbres el que dice hermano no debemos comer carne según la Biblia el es el débil ¿sí o? el que está diciendo hermano tenemos que usar la dieta de los judíos el es el débil según la Biblia el débil en la fe es el que no conoce la palabra de Dios es el que anda el que anda imponiéndose reglas creyendo que hay algo de santidad en ello ahora no estoy diciendo que hay mal que alguien come a pulgas legumbres está bien hay quienes son vegetarianos hay quienes son ¿cómo se llama el otro? veganos hay quienes dicen yo solamente como pescado por causas de la salud otros no comen pan por el diabetes o sea eso está bien no hay problema pero cuando usted ya dice usted está mal hermano en el señor porque usted no está obedeciendo la ley de Moisés usted está comiendo esto y aquello dice ahí él es el débil ¿por qué? porque tiene que ignorar mucha escritura entonces mi trabajo es instruirle a usted para que después usted ya no ande ahí pastor shalom ya me voy el sábado voy a estar aquí en la casa observando y santificándolo no 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 eso no es lo que la Biblia enseña tenemos que dar tenemos que dar esa instrucción porque hay quienes suercen la Biblia y nuestra enseñanza debe estar basada en la Biblia por eso dice 1 Timoteo 4.11 esto ¿qué dice ahí? manda y enseña nuestra doctrina afecta nuestra práctica por eso dice manda está hablando nos da unas órdenes de cómo debemos vivir nuestra vida mire lo que creemos afecta nuestra práctica ya sea de Dios su carácter su enseñanza afecta nuestra conducta si usted sabe que Dios es omnipresente ¿cómo va a afectar su conducta eso? usted va a saber que donde quiera que usted va la presencia de Dios está ahí entonces ¿qué va a hacer usted? voy a temer voy a portarme bien está como aquel padre que llevó a su hijo a robar y el Señor lo subió al hijo a la barda y vamos a robar y cuando estaban ahí robando los maíces y el niño dijo papá te están mirando ¿quién me está mirando? dice Dios te está mirando Dios nos está mirando nuestra doctrina lo que creemos afecta nuestra conducta los preceptos y los principios que aprendemos son lo que la vida nos da para guiarnos en el matrimonio el matrimonio según la Biblia es algo maravilloso hay un libro entero dedicado al matrimonio llamado Cantar de los Cantares digo a los jóvenes tranquilos no lean ese libro muy bien todavía pero eso nos indica la Biblia nos da instrucciones de cómo obtener un buen matrimonio y todo empieza con la base que es lo que nosotros llamamos el cortejo o el noviazgo todo debe empezar ahí nosotros a veces vemos que en el mundo las cosas se hacen diferente tal vez nuestros padres tomaron decisiones a base de la carne a base de lo que se ve pero los cristianos no deben cometer esos mismos errores a veces y por la gracia de Dios hay quienes se casaron afuera y están bien pero que bendición pero es una excepción hay muchas excepciones pero nosotros cristianos enseñamos bíblicamente que uno debe prepararse para ello que enseña la Biblia del hogar que enseña la Biblia en cuanto a los temas candentes digamos cosas que están sucediendo que dice la Biblia en cuanto a los sodomitas o al homosexualismo debemos nosotros recibir a los homosexuales debemos amarlos debemos nosotros ayudarles debemos exaltar o participar de sus eventos o dice la Biblia que nosotros debemos condenar sus actos y su manera de vivir ellos han aborrecido a Dios y dice que no pueden retener a Dios en sus pensamientos por lo tanto Dios los entregó Él mismo los entregó una mente reprobada su mente entenebrecida en cual están viviendo tomando el uso de la mujer de una manera innatural las mujeres con las mujeres hombres con hombres es algo abominable al Señor no es no es un grupo de personas con las que debemos de asociarnos porque eso es algo que es horrendo y abominable al Señor ¿qué dice la isla sobre las drogas? sobre fumar tomar ingerir dice algunos pastor el pecado es embriagarse no tomar cerveza pero ¿qué sirve tomar cerveza si no es para emborracharse? es que por el calor hay agua fría hay refresco la Ilea dice que no debemos ver al vino ni cuando rojea nosotros los creyentes no participamos ni tomamos ni queremos nosotros emborracharnos ni arriesgar ni poquito para llegar a emborracharnos pero es lo que la Biblia enseña y son cosas que en una iglesia se deben enseñar y estaremos aprendiendo a través de las siguientes semanas un montón de diferentes tipos sociales que a veces la gente ve como ¿por qué ustedes hacen eso? porque así lo dijo Dios esto manda y enseña que lo que dice la Biblia siguiente es edificar y fomentar crecimiento edificar y fomentar crecimiento entonces le da instrucción de lo que dice la Biblia se le dice así dice el Señor el Señor así ha dicho esto el Señor nos quiere instruir en esta manera pero también es para edificar y fomentar crecimiento uno de los trabajos de un pastor es ayudarle a crecer espiritualmente eso es lo que significa por exhortar animar el crecimiento esto habla de ayudarle a madurar esto es en pensar actuar y vivir como un cristiano fuerte o maduro que usted sea un maduro y no un inmaduro ha de cuenta que el trabajo es como un entrenador un entrenador lo que él quiere es mejorar hacer que aquel joven se convierta en una estrella y que sea un tremendo atleta entonces él tiene que tener unas disciplinas rigurosas en él tiene que regañarlo cuando no lo hace nuestro trabajo es ayudarle a que usted crezca ahora yo no estoy con usted en su casa yo solamente tengo a cargo mi propio hogar yo tengo que asegurar que en mi hogar se lea la Biblia que mi hogar haga instrucción bíblica y que oremos juntos como familia la manera que yo le ayudo a usted es al predicarle aquí en la Biblia y animarle que lo haga pero ahí más allá no puedo hacer nada más por usted aparte de orar pero no puedo estar llamándole a lo menos que usted me dé permiso me diga pastor estoy dispuesto a que usted me diga y me empuje y me regañe y ande detrás de mi pastor y llámeme todos los días pastor en primer lugar no sé si voy a tener tanto tiempo para andar con todos pero si alguien me dice vamos a entrar en una amistad el hermano Miguel y yo por años trabajamos juntos el hermano Miguel se le decía hermano Miguel what's going on y tenía yo que a veces regañarlo tenía que a veces decirle porque esto y aquello y le llamaba la atención y el hermano Miguel aceptaba gracias y a veces cuando trabajamos de esa manera si usted desea lo puedo hacer pero más allá la manera que yo lo puedo animar es instruyéndole con la Biblia dice Efesios 4, 11, 16 y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros no vamos a cubrir pero ya sabemos que los apóstoles profetas ese oficio ya no existe dice el versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos la palabra perfeccionar es madurar para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error ahí queremos enseñar que necesitamos crecer usted y yo no sabemos medir en cuanto a estatura sabemos medirnos en cuanto a cuanto pesamos y sabemos medir tal vez en cuanto a nuestra anchura pero mire para medirse espiritualmente tiene que usar la Biblia y tiene que usar a Cristo que Él es la medida para llegar a ser como Él para llegar a ser perfecto maduro como el Señor Jesucristo y ya no seamos niños un niño dice que es llevado por doquier viento de doctrina preocupados encontraron una nueva doctrina me están enseñando usted no tiene que estar preocupado porque usted conoce la palabra de Dios y mi trabajo ayudarle a ser un hombre una mujer madura espiritualmente que sabe cómo lidiar con los problemas en esta mañana por eso predicamos Dios puede usted tiene que creer que Dios puede ahí se le enseña que usted aprenda a tener confianza en Dios en tiempos difíciles que usted entienda que usted es impotente y no puede usted sola usted solo llevar adelante sus fuerzas su vida y necesita que alguien le ayude y tiene que a veces persistir entonces en el caso de esta mañana predicamos cómo puede usted crecer espiritualmente orando al Señor pidiéndole al Señor dependiendo de Dios cuando habla ahí de discernimiento dice la Biblia en Hebreos 5 es de distinguir lo que es lo bien disculpe distinguir bien las cosas y saber aplicarlas a su vida dice Hebreos 5 12 al 14 porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales quienes tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es que dice ahí pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal aquí el ejemplo usa de un niño a nuestro hogar ahorita hay una niña de dos años ¿qué piensa usted que hace una niña de dos años cuando ve algo tirado en el piso y se le ve bonito ¿qué hace con ello? el otro día abrí el auto y ahí estaba una palomita viejita no sé cuánto tiempo tenía la palomita ella agarró la palomita y no sabía si tenía bacteria no sabía si tenía microbios estaba tiesa ya no sabía bien muy rico le dije sácate esa boca y ella está escupiendo así son los niños todo a la boca y así son los cristianos que son niños están buscando alimentarse espiritualmente y como no saben discernir lo que es bueno y lo malo todo lo que encuentran a la boca todo lo que buscan a la boca yo no tengo ningún problema que usted reciba edificación por medio de predicación bíblica ya sea por internet por un libro por un folleto que el señor le edifique pero tenga cuidado a quien escucha porque un cristiano y maduro todo a la boca no sabe discernir si este hombre es un hombre espiritual si está enseñando la biblia ¿cómo puedo saber pastor? bueno solamente escucha la biblia predica la biblia segundo es bautista tercero es ganador de almas ya con eso usted va a saber si tiene buena doctrina o no pero lo que estoy diciendo es que nosotros los que somos nuevos en el señor lo que necesitamos más es que seamos instruidos por la palabra de dios yo nunca voy a nunca yo podré reemplazar escuchar mensajes por leer la biblia pastor le gusta escuchar mensajes si me gusta escuchar a mi un morenito me encanta la pasión de ese negrito es un predicador bautista pero no voy a decir voy a caminar con dios y voy a poner yo escuchar el audio porque él nada más tiene audio no tiene videos ya el señor me habló no yo tengo que aprender a estudiar la palabra de dios usted tiene que aprender a depender del señor que el señor le empiece a hablar a usted que el señor le empiece a declarar para que después cuando escuche a un predicador que está hablando de falsa doctrina y no diga usted pero es que habla bonito pastor habla cosas muy bonitas a mi personalmente nunca yo nunca he usado la palabra que predicación bonita dice pastor es que habla bien bonito bien bonito dice es precisamente una de las marcas de un falso maestro es que habla bien bonito el anticristo va a hablar bien bonito dice que va a hablar grandes cosas y va a poder con su retórica convencer y persuadir pero nosotros no estamos buscando palabra de hombre estamos buscando palabra de dios a mi me gustaba antes leer uno que se llama john maxwell no se si usted sabe quien es cuando yo trabajaba en el banco nos daban una lista de libros para leer todo gratis libros que valían mucho dinero una librería tremenda y me dijo uno que trabaja ahí me dice quieres aprender un poco de negocios o de tratar con la gente lee john maxwell y él tiene mucha enseñanza sobre liderazgo tiene las veintiún leyes de liderazgo por ejemplo y es mucha sabiduría humana y tiene como que dice algún beneficio en lo que es el mundo pero no podemos nosotros ya de enseñar estas cosas en la iglesia hermano el liderazgo veintiún leyes de liderazgo y empezar a aplicar sus principios no es diferente el liderazgo bíblico es diferente el liderazgo que el hombre ha desarrollado y aunque me gustaba leer esos libros yo tengo que buscar mejor a lo que dice el señor como yo voy a guiar a mi familia puede que haya psicólogos cristianos como uno que se llama James Dobson y tiene muchos libros y yo leí varios de sus libros de él y le digo antes yo leía muchos libros mi meta era leer por lo menos doscientos libros al año y comprábamos libros yo gastaba más de quinientos dólares al año en puros libros ahí estaba llenando mi librería y hasta se quebró mi ¿cómo se llama? mi librero tan pesados que eran los libros me encantaba leer pero me estaba cuenta que yo estaba dándole más tiempo a la lectura terrenal de un hombre que la lectura espiritual y uno tiene que decir pues tiene que decidir yo no estoy diciendo que hay nada malo en leer si usted es un negociante debe leer libros de negocio para mejorar si usted es un mecánico ojalá lea y siga aprendiendo los doctores tienen que seguir aprendiendo pero cuando se trata de las cosas espirituales ahí es donde está el problema necesitamos un sustituto por la palabra de Dios necesitamos alguien que nos enseñe lo que el Espíritu Santo mismo nos puede enseñar necesitamos que alguien ¿qué palabra se usa? tome la Biblia y la haga más sencilla de lo que es porque dice ustedes no entienden la Biblia yo se les voy a hacer más sencillo ¿no? una abuelita puede leer la Biblia Dios le puede hablar o necesita ir a aprender el griego ahí está la abuelita estudiando el libro de griego ay mi hijo no sé ni qué onda mi hijo aquí morfólogo ay qué será eso mi hijo a veces hay gente que se da el lujo de que entiende una palabra griega pero es solamente para impresionar ¿cuándo he escuchado a su servidor usar esas palabras? yo las conozco estas palabras las hemos estudiado siempre que estoy en la Biblia quiero ver cuál es la raíz etimológicamente y también en el griego pero si yo vengo acá para decirle hermano la palabra griega de esta palabra yo me estoy edificando a mí mismo me estoy yo apantallando a mí mismo y no estoy edificándolo a usted ¿de qué le sirve saber qué significa transformar morfólogo? cuando venga el diablo a tentarle morfólogo morfólogo de nada le va a servir ya lo tenemos en español hay gente que trabajó arduo trabajo y muchas horas traduciéndole a él en nuestro español para que le digamos a una abuelita que tienes que estudiar el hebreo eso está mal por eso lo que usted tiene que hacer es tomar la biblia debiendo ya ser maestros aprenda la palabra de Dios para que ahora usted enseñe a otros para que cuando usted ya tenga los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal y usted pueda determinar esto es correcto esto es malo a Dios no le agrada esto que estoy haciendo usted solo lo va a discernir nuestros hijos no saben discernir les tenemos que enseñar pero dice un adulto ya debería saber estas cosas dice que esto se logra por medio de la palabra de Dios en 2 Timoteo 3 dice todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto maduro enteramente preparado para toda buena obra siguiente es reprender y corregir reprender y corregir vemos que el propósito de la iglesia es predicar la palabra para dar instrucción y doctrina para edificar y fomentar crecimiento pero también es para reprender y corregir la palabra redarguir significa exponer el error dejar saber que estás mal o sea en creencia si es una doctrina que debemos uno cambiar o si es la práctica por ejemplo si una persona tiene una doctrina errónea en cuanto al Espíritu Santo debe decir se le debe redarguir con la Biblia decir esta doctrina está mal se debe advertir cuando su servidor a veces tome un grupo y diga vamos a ver lo que la Biblia dice por ejemplo el mormonismo a la luz de la Biblia usted no debe enojarse conmigo que estoy atacando a los mormones usted debe aprender pues que creen los mormones y que dice la Biblia según la enseñanza de los mormones como podemos exponer el error de los mormones para que para ayudarles a ellos y para no caer en el error de ellos también si usted supiera lo que ellos creen ellos creen que usted es un Dios y que un día usted va a tener su propio planeta el Dios de ellos se llama viene del planeta Orin y la esposa de Dios y él están teniendo tantos hijos que están multiplicando y están y dice tú eres Dios somos dioses es una enseñanza muy peligrosa a creer pero si no sabemos exponer el error la razón por qué es porque a veces no se desencena la Biblia que dice la Biblia en cuanto a una doctrina que se llama el calvinismo o el arminianismo o arminismo ¿cómo se dice? arminianismo ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la trinidad? ¿es un Dios trino? ¿o es creemos en un Dios unitario? ¿es tres personas? ¿o es uno solo que cambia de modo el modalismo? es tenemos que exponer estas cosas es corregir a veces la doctrina pero también corregir a veces la práctica enseñar y traer a luz que el ser enojón no es algo que le agrada a Dios funciona para convencer a los que están mal también funciona para amonestar y advertir a otra persona de lo que ha hecho otra persona la palabra reprender significa regañar corregir con amor o por amor pero esto debe venir después de haber sido enseñado el servidor enseña y algún día voy a dedicarme más a predicar ¿por qué? porque estamos aprendiendo una iglesia joven estamos dando mucha enseñanza es cuando me toca ir a predicar si puedo predicar una iglesia que tiene más tiempo o una conferencia donde hay gente de muchos años ahí se requiere que se predique que se regañe en vez de dar instrucción ¿por qué? porque ya lo saben ya se les instruyó usted cuando le enseñan a su hijo la primera vez también le instruye a mi hijo eso no está bien eso no se hace no debes hacer aquello pero cuando nuestro hijo hace lo mismo ya le habla un poquito más fuerte te dije que no hicieras eso y si insiste pues uno hasta se enoja y empieza después hasta regañarlos y es innecesario disciplinarlos físicamente y de la misma manera primeramente se instruye y después de instruir se debe redarguir se debe regañar nota lo que dice Tito 1.13 este testimonio es verdadero por tanto mire repréndelos duramente para que sean sanos en la fe hay quienes le dan mucho a la botella y lo que necesitan es una predicación dura que alguien lo reprenda duramente para que sean ¿qué? o sea la solución es la predicación así enseña la Biblia la solución no es hermano voy a orar por ti no es predicarle fuerte redarguirle decir reprenderlo duramente hermano ese borracho es un pecado a Dios no le agrada ya no seas borracho deja la botella vas a destruir a tu familia Dios te va a destruir es lo que ellos necesitan escuchar reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe nota lo que dice Tito 2.15 esto habla y exhorta y reprende mire con toda autoridad nadie te menosprecie nosotros tenemos toda la autoridad de parte de Dios porque usamos la Biblia para enseñar lo que a Dios le desagrada le predicamos a los jóvenes que se guarden puros y que esperen al tiempo de matrimonio para tocar y besar y hacer todo lo que quieran y se le reprende duro con toda la autoridad de la palabra de Dios porque así dice la Biblia el padre tiene toda la autoridad de decirle a su hijo todo lo que él quiere porque él es el padre y tiene la autoridad de la Biblia y decirle hijo así dice el señor Tito 1 Timoteo 5.20 dice a los que persisten ¿en qué dice ahí? en pecar ¿qué debemos hacer? reprendelos delante de todos para que los demás teman wow pastor ¿usted haría eso algún día? al que persiste en pecar ¿qué pecado? tal vez un hermano que anda dando la botella por ejemplo llega hasta borracho en la iglesia dice Pablo reprendelos delante de todos y viene el hermano fulano de tal supongamos que se llama Félix y Pablo le decía Timoteo cuando regrese Félix tienes que predicarle fuerte delante de todos y ahí estaba Félix sentado y Timoteo estaba rascándose la cabeza híjole Pablo me instruyó que le predicara y que le reprendiera delante de todos hermano ya no seas borracho y sabes que hablo de ti Félix imagínese que así le decía Pablo ¿para qué? para que los demás teman ¿cómo van a temer? van a temer la vergüenza van a temer la consecuencia de ser un borracho bueno es lo que la Biblia enseña la palabra corregir significa enderezar restaurar a buen estado a nadie nos gusta que nos reprenda ¿a quién le gusta que le digan sus cosas? ¿a quién le digan que le digan hermano te voy a decir una cosa no te vayas enojar ¿cómo que no voy a enojar? cuando empieza una frase así ya estamos mal ¿verdad? no agárrate pero a nadie nos gusta que nos diga nuestras cosas y quiero decirle a usted con todo el amor de mi corazón yo jamás le he predicado a una sola persona y nunca he querido hacer sentir mal a una persona no lo hacemos para hacer enojar a una persona lo hacemos por amor a usted lo hacemos por amor a nuestras familias y si usted dice está hablando por mí usted es bendito porque el Espíritu Santo le está hablando a usted ¿qué bendición es cuando usted todavía se molesta cuando alguien le dice algo y usted dice pues sabe qué tal vez sí tengo que cambiar y cuando le prediquen eso es feo llegar a un estado así de una conciencia cauterizada que ya no es sensible a la palabra de Dios no es sensible al Espíritu Santo y qué tristeza es que escuche predicación fuerte y dura y directa casi falta su nombre y no diga y diga sí lo dijo por mí pero no me importa eso es feo así que dale gracias a Dios no te lo dice Gálatas 4.16 Pablo tuvo que corregir a los gálatas por la falsa doctrina que habían aceptado y él dijo me he hecho pues vuestro enemigo por deciros qué la verdad ha escuchado el dicho que dice a nadie le gusta que le digan la verdad te voy a decir tus verdades y Pablo lo dijo por amor Pablo amaba a los gálatas y un pastor debe amar a su gente debe amar a la gente que está en la iglesia y cuando predicamos es porque queremos lo mejor queremos enderezar cualquier área que tenemos que corregir y restaurarlo a un buen estado la predicación funciona para enderezarnos y restaurarnos al estado espiritual que Dios quiere no te lo dice según Timoteo 2.21 así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra mire qué bendición es cuando una persona recibe la enseñanza se arrepiente y se aparta y dice voy a cambiar y voy a marchar hacia adelante y nosotros dijimos qué bendición te recibimos nosotros como iglesia nunca debemos hacer sentir mal a una persona o lo que ellos dicen llamarla es juzgar no juzgamos a nadie ni andar apuntando ni hablando mal de otra persona que anda mal hay quienes van a andar mal si alguien persiste en su pecado nosotros como iglesia tenemos que tomar la decisión de tal vez decirle hermano si usted consigue en su manera de vivir usted es un mal ejemplo de nuestra iglesia usted no puede ser parte de la iglesia pero si la persona se arrepiente tenemos que volver a abrazarlo y decir usted es útil al Señor el Señor le vuelve a usar tal vez no en en todo los privilegios que una persona tenía antes dependiendo lo que haya hecho pero si debemos nosotros restaurarle y ayudarle a seguir hacia adelante y ese propósito de la predicación que el que anda mal ya deje de andar mal que el que anda en chisme ya deje de ser chismoso que el que anda de estafador ya deje de ser estafador el que anda de ladrón ya no sea ratero el que anda tal vez de promiscuo ya no sea perverso el que anda haciendo cosas pecaminosas que se aparte del pecado pero como lo va a hacer si nadie le dice que es pecado como va a ser redarguido si nadie lo va a redarguir como va a cambiar si nadie lo enfrenta con su pecado como sabe si su iglesia cumple con este propósito usted está aprendiendo la Biblia porque cree que escribimos tanto pasada queremos mis deseos que usted aprenda la Biblia se aprende como aprende alguien a la escuela es para ir a aprender usted está siendo motivado a aprender por sí mismo su servidor le anima a que usted aprenda por sí mismo a que se siga creciendo número tres vamos a ver ahí el tercer propósito es alcanzar al mundo perdido alcanzar al mundo perdido Dios dio a la iglesia local el mandamiento de alcanzar los perdidos con el evangelio una iglesia debe tener ese propósito si no tiene el propósito de alcanzar a los perdidos es una iglesia que está en desobediencia y mayormente si una iglesia no lo hace es porque hay un pastor que no lo quiere hacer la iglesia dice que como van a ir si no fueran enviados otro su servidor tiene la convicción de que debemos ser una iglesia que evangeliza que lleva el evangelio a la gente perdida note lo que dice Marcos 16 15 y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura este mandato es a una iglesia como institución es una responsabilidad individual de cada persona todos nosotros debemos ser ganadores de almas Dios no quiere que nadie perezca sino el quiere que todos sean salvos y por eso nos dio a su poder para hacer la obra note lo que dice Hechos 1 8 y quiere que lo hagamos hasta todo el mundo dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra le hago una pregunta si no vamos como van a saber si no les hablamos nosotros quien les va a decir y no estamos saliendo a tocar puertas y dar una invitación a la iglesia tocamos puertas para predicarles el Evangelio para enfrentarlos con la realidad de la eternidad que si ellos mueren en este momento si mueren en su pecado van a pasar una eternidad en el infierno y si no lo hacemos nosotros si no vamos a enfrentarnos con la eternidad quien les va a decir si con trabajo les importan las cosas espirituales y nosotros tenemos que despertar esa conciencia espiritual al preguntarles oye si usted muere hoy como si muero hoy que va a pasar exactamente está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio y dice ahí que vamos a empezar desde Jerusalén que es Santa Ana después a las ciudades a nuestro alrededor tal vez Tustin la ciudad de Orange Garden Grove Westminster Fronten Valley Costa Mesa Irvine después dice que es en Judea tal vez es más allá del estado hay 39 millones de habitantes aquí en California y más de la mitad son hispanos le sigue Samaria tal vez son los estados vecinos Arizona más allá de Nuevo México y hasta lo último de la tierra desde México y Canadá hasta el otro lado del mundo vamos a ir finalmente ahí evangelizando evangelizando eso es ganar almas evangelizando Romanos 10 13 dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo como pues invocarán en aquel en cual no han creído y como creerán en aquel en cual no han oído y como irán sin haber quienes predique y como predicarán si no fueran que dice ahí enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas le hago la pregunta de nuevo si nosotros como iglesia no vamos quien va a ir usted ha visto a otra gente allá afuera llevando otro falso evangelio si están allá poniendo sus horas nosotros no vamos a poner horas vamos a buscar almas estamos predicando el evangelio porque Dios nos ha enviado para que ellos crean en Jesucristo pero como van a creer si no han oído y como van a oír si no hay quien les predique y como van a predicar si no fueran enviados una iglesia debe ser una iglesia que gana almas a veces tocan las puertas y la gente que a veces es creyente a una iglesia cristiana le digo oye usted va a una iglesia si soy cristiano si usted llegara a morir ahora mismo está seguro que iría al cielo oh si Jesucristo murió por mi derramó su sangre yo he creído en Jesucristo lo he recibido como mi salvador y nada me puede quitar la salvación oh que bendición ya bueno pues Dios le bendiga pues siga en sus caminos y aquí ore por nosotros y dice que bonito lo que ustedes están haciendo me encanta lo que ustedes están haciendo ya pues véngase ah es que no tengo tiempo precisamente el día de ayer estaba hablando con un señor que dice que él ora mucho por los enfermos y ora mucho y me dijo a mi a usted le importa la gente le importa siente algo en su corazón por la gente que está sufriendo pues claro no me en la calle predicando le dije por eso estoy acá afuera porque hay gente que tiene necesidad mire pero más importante que la necesidad física le dije es una necesidad espiritual si están doliendo si tienen necesidad económica pero su más grande necesidad es la necesidad de la salvación de su alma cuando terminamos nuestra plática le dije pues hey salga a evangelizar vaya con nosotros o salga bueno es que tengo a mi hijo y lo tengo que cuidar y no puedo que bonito lo que ustedes están haciendo una cosa es decir que bonito es eso y otra cosa es hacerlo todo es bonito que bonito que bonita predica que bonito salir a evangelizar mejor hay que poner en obra las predicaciones hay que poner en obra este asunto de ir a predicar el evangelio y que bendición es que usted salió predicó el evangelio usted advirtió admonestó a una persona fue salva tal vez otra no fue salva pero usted regresa con un sentido de cumplimiento que usted hizo lo que Dios quiere que haga ser un ganador de almas que bendición es ser parte de una iglesia que enfatiza al ganar almas note lo que dice ahí en segunda de corintios 4 3 pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto si nosotros no llevamos el evangelio quienes son los que pierden ahí los perdidos los que no conocen el señor siguiente es misiones y plantar iglesias queremos evangelizar al mundo también por medio de las misiones y por medio de plantar iglesias esta iglesia es una iglesia que fue plantada y es nuestro deseo que algún día quizás en 5 años quizás en 10 años empezar a dar fruto y empezar a enviar a otros de nuestra iglesia a plantar otras iglesias que se multipliquen las iglesias y que haya más iglesias pastor a donde los van a mandar no sé podrá ser al otro extremo de Santa Ana podrá ser a Tasten pastor que no están muy cerca no les da celos que la gente se va no es que estamos trabajando para el mismo patrón su pastor no es celoso en cuanto a las almas en cuanto a la gente si se van a otra iglesia el señor los bendiga y algunos si tal vez tendrán algún celo y me está robando la gente si se van a una iglesia que bendición yo prefiero que se vayan a una iglesia que se vayan al mundo yo prefiero que se vayan a congregar y ser edificados por alguien que le ayude si Dios no puede y que ellos sigan creciendo y que el señor los siga bendiciendo ya porque se van no son mis enemigos ya se fue ya no le hablan no ustedes pueden hablar con quien usted quiera usted puede seguir siendo amigo yo tengo amigos que no son de mi iglesia ya tengo amigos en muchos y tal vez usted también tenemos amigos en todas partes Florida Nueva York Boston Kevnis hoy con los medios una tremenda conexión pero es mi deseo algún día plantar una iglesia ya sea cerca ya sea lejos y que el señor siga obrando y le haga más iglesias y más luces y más faros resplandeciendo por todas partes iglesias que predican la biblia con sana doctrina que bendición si se va a una iglesia de mala doctrina pues ahí si me voy a gustar no más para atrás hay que seguir una iglesia con buena doctrina nota lo que dice Lucas 10 2 le decía la mies a la verdad es mucha más que dice ahí los obreros pocos por tanto rogad al señor de la mies que envíe obreros a su mies note que el señor está diciendo aquí que ya está los campos listos la necesidad está allí lo que hace falta son que obreros esto nos indica la necesidad de crecimiento en la iglesia para que haya más que obreros más obreros se hace más trabajo más gente trabajando y echándole ganas empujando hacia adelante la obra del señor más se hace para el señor nosotros creemos que nuestra iglesia crezca pero para que haya para que haya más obreros para que haya más gente haciendo la obra del señor no queremos que crezca nada más para que sea grande digamos esta iglesia es grande creemos obreros que la gente se convierta en trabajadores en la obra del señor y vemos ahí que es para que haya gente llevando el evangelio a todas partes nota lo que dice Filipenses 4 aquí le podemos ayudar a gente a otras iglesias económicamente no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de pazudito lo que enviaste es olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios que bendiciones poder participar también de otra obra y poder nosotros enviar a misioneros ahí en Hechos 13 del 1 al 4 vemos como enviaron a Pablo y a Bernabé ellos fueron enviados por la iglesia en Antioquía a una misión dice Hechos 13 del 1 al 4 había entonces en la iglesia que estaban Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Niger Lucio de Sirene Manaén el que se había creado junto con Herodes el Tretrarca y Saulo ministrando estos al señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado entonces habiendo ayunado llorado les impusieron las manos y los despidieron ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre y que bendiciones que estos fueron enviados a cumplir la obra del señor por medio de la ayuda que una iglesia les dio y ese es nuestro deseo que algún día podamos enviar no solamente ganar alma nosotros personalmente lo que debemos hacer nosotros lo hacemos cada sábado y cada martes pero usted puede evangelizar en cualquier lugar pero como iglesia nos organizamos y salimos para evangelizar pero también queremos apoyar en plantar alguna iglesia en ser bendición a otro lugar ahí vemos ahí en el 1 Corintios 9.16 una iglesia que no cumple con este mandamiento está mal con Dios en el 1 Corintios 9.16 pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y no te lo que dice y hay de mí si no anunciar el evangelio hay de mí si yo no predico el evangelio hay de mí si no soy ganador de almas así que una iglesia debe ser una iglesia ganador de almas una iglesia que evangeliza vamos a dar un repaso antes de terminar en primer lugar vemos el primer propósito de la iglesia es darle gloria a Dios en segundo lugar es predicar la palabra de Dios en tercer lugar ¿qué vemos ahí? alcanzar al mundo perdido y por último es proveer comunión proveer comunión Hechos 2.42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con los otros en el partimiento del pan y en las oraciones aquí habla de la comunión la comunión no es solo pasar un tiempo social o recreativo la iglesia no es un club social donde vengo y ahí están mis amigos y solamente vamos a charlar y a divertirnos sino que la comunión bíblica se basa en la doctrina y las oraciones nos tenemos comunión a base de lo que creemos y a base de nuestras oraciones y nuestra comunión es en el Señor la palabra comunión habla de comunidad nuestra vida social debe estar centrada en la iglesia por eso nosotros como iglesia planeamos a veces algún evento alguna actividad especialmente familiar para que nuestra vida social sea centrada en nuestra iglesia local mis amigos están aquí ustedes son mis amigos yo paso tiempo con ustedes pasamos más tiempo con ustedes muchas veces que a veces con nuestros propios parientes note lo que dice también Hebreos 10 24 y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos tanto más cuanto veas que el día se acerca nuestras compañías ahora deben ser aquellos de la familia de la fe es más dice que nosotros debemos estimularnos y tenemos que animarnos unos a otros y la iglesia nos advierte en contra de tener amistades que no son piadosas dice ahí en 2 Corintios 6 14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas uno cuando es creyente debe tener la mente siempre que si va a tener compañerismo con un incrédulo es para ganarlo al señor es para influenciarlo a las cosas espirituales pero más allá si la persona no muestra interés uno no debe tener ese compañerismo con ellos nuestra comunión debe ser con los que estamos en la casa de Dios esto no habla de tratarlos mal recuerde debemos siempre ser amables con la gente que es incrédula debemos orar por ellos para que sean salvos pero vea lo que dice Hechos 2 46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con que dice ahí con alegría y sencillez sencillez de corazón dice que ellos se gozaban que tremendo que bendición es tener amigos en las cosas de Dios y gozarnos entonces vemos que la iglesia tiene también el propósito de proveer compañerismo una iglesia bíblica sus propósitos es darle gloria a Dios ya sea en los servicios cultos en su adoración es predicar la palabra de Dios con doctrina e instrucción edificando y fomentando crecimiento reprendiendo y corrigiendo pero también es para alcanzar al mundo ganar almas ya sea personalmente ya sea por medio de misiones o plantar iglesias y también es para poder proveer comunión tener una comunión y amistades dentro de la iglesia bueno hermanos gracias al propósito de la iglesia vamos a hacer una oración para despedirnos